hola muy buenas a todos vamos a continuar nuestro nuestra pequeña partidilla en el 7 days today donde estábamos vamos a ir a por ese airdrop que tenemos ahí espero que no haya caído el agua bueno parece que no ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien! ¡Mira ese ruido! ¡Míralo! ¡La aurora! ¡Ven para que te va a dar por el pelo! ¡Ven para que te voy a despedazar! ¡Venga! Este es nada especial, ¿no? ¡Ven para que te va a dar por el pelo! Como te voy a dar por acá... 3... ¡Ven las lloras! ¡Ven para que te olvide! ¡Ven las lloras! ¡Ven las lloras! Gracias por ver el video. 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 Vale. Te daré las balas todas... 200 orucas ahí. No. 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 Vamos a tirar esto Camisa verde Va, venga Hecho un vistazo La cama Guay, nada más Echarlo a cero, bueno A ver, cae en el sótano Uno para abajo La vela Refrigerador Ah bueno Estaba abierto ya Bueno Esto me interesa mucho Vale Vale No hay nada Uy, no está Uy, no tiene nada Venga Una forja Una forja que no tiene nada, pero bueno Bueno Puebla ya Acaso que poca cosa hay, vale Y son las seis No sé si irán Hay las estas O no Primero voy a volver a casa Puntos tengo, cinco puntos El 36 Chau Otro Cien Recenas Otro ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues vamos a poner masado aquí, ¿no es aquí? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mucho. mucho clay. demasiado. ¿no? Fibra y madera. vale. Fibra. madera. ¡Vamos! Vamos a ver esto, no sé... Vale, vale, me acaban de joder porque... Se va a hacer justo de noche... No, no, no... Vale... Vale... Ah, que salga... a esto no sé si se hace ahora pero Venga, venga, venga. Vale. Y ya vienen los bichos. Uy, joder. Oh, saltan todos ahí. Joder, vaya, vaya desfase. Venga, venga. Ahora sí, la cagué. Qué mal lo hice. Estaba todo incompleto, claro. Y vienen todos a la forja. Claro, cómo no. Ay, Dios, la mierda. Venga, venga, fuera. Oh, joder, qué mal, qué mal. Qué cagada. Copear una cagada, hacer una cagada ahí. Tremendas, tremendas. Cala. Ahora. Bueno, no tengo flechas Ah, bueno, tengo que hacerse De a cero Normales Ah, venga Pues sí, tremenda cagada que hice Ah, ah, ah Uff Mechanical parts, increíble Vamos, vamos Dios, como os ponéis Vamos, tengo que chingar El bloque ese Una flecha de a cero me cae No, no, no Poneros, aquí, aquí Venga, venga, venga Echa Me falta Piedra, madera y pluma Piedra Madera Madera Tengo algo aquí Y pluma también Pluma Vamos Que esto se pone loco Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estáis? No, no, no No, no No, no, no No, no 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 A ver, ¿dónde estáis? ¿Cómo estáis? ¡Toma! ¿Aberto por! ¿Qué es? Voy a ponerle. joder ostia me estan reventando eso me cago la leche y 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 vamos vamos y 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 mierda ah vale bueno que me reventaron que zona tengo cama mmm vaya chungo vaya chungo a ver se colgó ok no tengo cama vale y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por la vida! ¡Maldío, no! Ven, ven. Toma, joder. ¡Venid, hombre! Pasa, martillo normal. ¿Cuántas horas tengo? Toma, joder. ¡Venid, hombre! ¡Venid! 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 No, no. Así es que vamos a estar. Bueno, peña, vamos a dejarlo aquí por ahora Hasta el siguiente capítulo A ver lo que recupera más Bueno, venga Chao, chao